Yurina chavito, ¿está tu gamer? ¡Hola a todos! Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo sin jugar algo. ¿Por qué está chillona? No tengo idea, pero como que hace mucho tiempo que no jugábamos algo. Y bienvenidos a la pseudo guía de las papas. Jugamos papas pizzería, papas burguería, papas frizzería y ahora papas te comía. El punto es que volvamos a jugar todos los papas, ya que todos me han mandado los linkos de las papas. Así que es tanto. Ya sabemos cómo se juega, ni un qué. Si eres nuevo y quieres saber qué demonios papas, es un gran cocinero. Excepto de que yo no soy haciendo... ¿Qué cosa fue más fail? Si recuerdan en cuál de todos los papas fui más fail, coméntalo acá abajito. Esta vez seré mujer ya que la otra vez fuimos hombre, mujer, hombre. No tengo idea. ¿Y cómo se va a llamar? Vamos a ver. Vamos a ver TweetDeck para ver quién va a ser el... el afortunado que va a tener el nick. Esta vez, la última persona que me tuiteó es, es, es. Vamos, vamos, vamos. ¡Antoni no sé qué cosa! ¡Antoni! Y veamos aquí cómo agarro tu nicku. ¡Niku, nicku! ¡Niku, nicku! ¡Cargando, cargando! ¡Tatatatatán! ¡Vamos, tuitec! ¡Ábrete! ¡Gracias! Aquí vamos a copiar el nicku de Antoni. Un saludo para ti, Antoni. Y gracias por ver los videitos de Johnny Nochevit. Como la guión bajo Carolina. ¡Oh! ¿Qué más, qué más? Para Rorro A8. Para F guión bajo castellón. ¿Para qué más, qué más, qué más? Para Wolf Chico. Para señora Nejo. Ah, ah, señor Nejo. Suena como el señor Alga, señor To. Sígueme, señor. Alan Sears. Para Salot. Para, ¿qué más? Yo va a dir, 70. Para guión bajo Machu Picchu. ¿Para qué más? Para Francis 9256188. Para Hacker Gamer 64. Para guión bajo Seth. Para guión bajo Pablo Sandías. Para Rorro A8. Para Alan Steel. Para Dark Conquistar7. Y todos los chicos que me hablan en Twitter que tienen unos nichos muy complicados. Siguimos aquí. Pegamos el nick del chiquitín. Y continue. ¡Maggie tiene un gran día! ¡Tatán! O el gran día de Maggie. ¿Por qué demonios? Oh, todos quieren ser cocineros en taco. Oh, y Maggie. Eh, se quedó a dormir afuera del taco y está probando los tacos. ¿Qué te tienen que hacer? ¡Ay, que come más tacos, gana! Supongo que Maggie, por ser mujer y ser guatón... ¡No es ni guatóncita flaca! Amo su metabolismo de comer y comer y no encortar. Pero es el de alguien. ¿Qué pasó? ¡Sigue comiendo! ¿Qué demonios come? Día y noche, eh. ¿Cómo que? ¿What the fuck? ¡Ganó Maggie! ¡Maggie, Maggie! ¡Tatá, tátá, tán! Vamos a subir la musiquita. Primer lugar de Maggie. ¿Qué demonios? ¿Le duele la guata? ¡Ganó Maggie con la cara de felicidad del mundo que vomitó infinitamente! ¿Y qué demonios que come más tacos? ¡Es cocinero! ¡Ok! Ya sabemos que hay que pedir la orden. Eh, pero... Ah, estoy media perdida. Es que esto es tacos. Nunca he hecho tacos ni en la vida real ni nada. Ya. Pero veamos. ¿Quién eres tú? ¿Tienes pinta de ser comilona? Vamos a tomar la orden. Ya, queré. Tacos con... ¿Qué demonios significa eso? Ahora sí que... ¿Qué? 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 ¿Saben qué? No tengo idea de qué hay que hacer, pero... Vamos a ver. ¿Tomo esto? ¿Tomo esto? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, la carne. ¿Y tomo esto? ¡No entiendo! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ocupar esto. La carne no está... Espera. Ah, ya. Azul. Azul. Ahora sí. Ah, ya caché. Ya, cuando me diga que tengo que ocupar... ¿Y dónde está ese? Ese. Ay. No tengo otro. ¿Azul? Pero, ¿y este? Me dijo que ocupara este. Ya, bueno. ¿Qué tengo que hacer? Mover el taco como... Ahí. Ahí. Pero los tacos no son así de horribles. Papá frita y esa cosa rara que es. Y tiene como ají. Me quedó horrible el taco. Me quedó horrible. Finish. Me quedo como partío. Ay, no tengo idea que demonio me va a decir toro. ¡Oh, brú! ¡Le gustó! ¡Tatatán! ¡Se seca! ¡Ja, ja, ja! Vamos. ¡Tatatán! Vamos a tomar más órdenes. Ahí viene el señor con bigotito. Y con pelo de Alan Wake. Tomamos su orden. Se me haría ese más o menos el pelo de Alan Wake. Ok, señor. No viene nadie. Seguimos, seguimos. Vamos a dejar esto aquí. Pero no sé. ¿Qué significa ese hard? Yo, 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 yo. Vamos a hacerlo con el negrito. Flip. Y ahí creo que me quedó mejor, ¿o no? Pero. ¡Uy, no tengo idea! Ya. Vamos, vamos, vamos. Y está listo. Lo tengo que tomar. Pero. No. ¡Ah! Está la carne del taco. Esto. ¿Qué quiere? Eh, cosa blanca. ¿Cuánta cosa blanca queda? Caca de ratoncito. Caca de ratoncito. Ahí nomás. Eh, eh, eh. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Y moco. Moco. Ya. ¿Finish? Me quedo linda porque se ve. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vamos, pues. Veamos. Vamos, Franco. Tupa de Franco. Mira, se me queda bello. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Excelente, Franco. ¿Te gustó, mi putaco? Vamos, niña. Que te llamas... No me recuerdo un nombre difícil. Pasamos a la segunda. Pasé. Donde vendrá mucha gente del Metacos. 97%. No, que es número uno. Soy seca como haciendo helados. Pero creo que el Papas Burgería fue el más feo, ¿no? No, el pizzería. El pizzería se fue el... Ta-ta-tan. Sacamos a Zoe. Vamos, Zoe. Ven a pedirme muchas. Ta-ta-ta-tan. Tengo un nuevo item de una cocina. Tengo un pollo. Ta-ta-tan. Día dos. Sí, Zoe. Viene a mí. Ven, Zoe. Venga, venga. Pídame, pídame. Todo lo que quiera. Zoe. Me gusta tu pelo, Zoe. ¿Qué quiere Zoe? Ya, con cosas negras de ta-ta. Con la cosa con pocho. Con asquerías lúmbricos de papas fritas. Y moco. Ah, ma... No, no, no. ¿Quiere esta? La Zoe quiere eso. ¿Habrá alguien más? ¿Nadie más? ¿Cómo que no? ¿La están colocando difícil hasta el momento? Ah, se demora más. Ya, vamos a ver si alguien llega. Tomamos la orden por mientras. ¡Franco, volviste! Te gustó mi comida, Franco. Vamos, Franco, Franco, Franco. ¿Quiere carne? Ya, entonces hago el tiro a la carne. Con el moco blanco. Ya, ya, ya. Vamos a... Civilization. ¿Y qué es este? ¿Qué será con este? ¡Cortar! Dice. ¡Ay, cómo lo hago! ¡Oh, guay! ¡Sos tan seca! ¡Soy seca! No, tenía idea que se podía hacer eso. Pero bacán. Ya, entonces este con ese y ese con este. Ah, que después tengo que ocupar ese. ¡Uuu! ¡Uuu! Ya. ¡Acez! ¡Acez! ¿Cuál se va a hacer primero? ¡Acez! ¡Acez! ¡Vamos! ¡No sé cuál! ¡No, ese! ¡Acez! ¡Flip! ¡Flip! ¡Ah! ¡Flip! ¡Ah! ¡Ay! ¡Son tan chicas! ¿Y dónde lo puedo dejar? ¿Lo puedo dejar acá al lado o no? Sí, lo tengo listo. Porque los dos se van a terminar al tiro. ¡Ay, no! ¿Cómo ves? ¿Por qué hice besé? ¡Vamos, vamos! Recuerda si que te gustó este jueguito. Colócalo un buen gusto al video. No te voy a dejarlo ahí. Y ese ahí. ¡Ay! Ahora sí que estoy confundida. Ya, este es de este en la cane. De hecho, ver... Ascarilúmbrico. Y si te gusta, te voy a colocar un bulgar en México arriba. Eso estaba diciendo, ¿cierto? ¡Cierto! Después quiere esto. Después quiere... Este. Ya, y... 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 No hay otro más. ¡Ay, ya! Le he colocado a un Wendy. Le he colocado a un Wendy. Rita, Rita. ¿Qué quiere? Oh, quiere corza roja con las esquinas con Bicloides y cosa blanquita. Ya, gracias, Rita. Y... Vamos a tomar la orden del... Niño. ¡Ay, estoy confundida! ¿Quiere lo moco? Lo mo... Va el pollo con la... Con la cosa verde. Ya, gracias. Vamos a... Eh... Ah, pero podemos tomarlos con... ¿Qué quieren de este? Y los dos quieren con el blanco. Ya, me voy para acá. Este quiere con... Ah, blanquito, blanquito, blanquito. Toma, 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 blanquito, eh... Eh... Ratón, cosas de ratón, cosas de ratón. Cosas de ratón. Eh, Ascarilúmbrico y eso. Ascarilúmbrico y eso. Vamos, Ascarilúmbrico y eso. Y... Moco verde, Moco verde. moco verde, moco verde, moco verde me digo como grande ¡finish! ¡vamos, vamos, vamos! ¡que el loro se me está haciendo! ¡vamos, Franco! ¡si te gusta, Franco! ¡te gusta, Franco! ¡ay, casi! ¡vamos! ¡gracias, Franco! ¡gracias por tu propina! ¡me gustas mi propina, Franco! ¡ay, le vamos a la... ¡acá! ¡concha, le vale! ¡corta! ¡vamos, corta! ¡y acá! ¡corta, corta, corta, corta! ¡ay, se me habrán pasado mucho! ¡ay, no tengo idea! ¡adengo que darle vuelta ahora! ¡vamos a darle vuelta! ¡vamos a darle vuelta! ¡eso, eso, eso, eso! ¡el 3 primero! ¿habrá alguien más pidiendo? ¡no! ¡están esperando! ¡vamos, que se puede! ¡vamos, que se puede! ¡cócínate! 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 ¡y recuerda que el link va a estar abajo del jueguito para que cocines y me mande una foto de a cuál nivel llegaste y si tuviste como muchas ventas así como quiero ver eso porque es como que ¡guau! solamente llego a las 4 o 5 ventitas solamente vamos el 3 cosa roja cubitos de rojo creas carilumbricoides cari y crema blanquita soy un asco cocinante soy un asco cocinante vamos Rita si te gusta si te gusta Rita dale 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 hoy más o menos uno más tuvimos ok sí también lo corté un poco después perdón Rita este quiere con cremita este quiere con cremita al tiro sí cremita 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 vamos cremita 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 este quiere con moquito 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 y cosas de estas cubitos morados que no sé qué son y nos vamos con el último pedido vamos Robby que te gusta más o menos perdón le quitéis esperar si se es Robby porque el mundo cruel me dio un dólar con 38 centavos igual tuve un 90% ya algo hice algo y recuerda nuevamente que si te gustaba también colega un bugar mágico y suscríbete suscríbete nos vemos con algún otro papa que me digan y ahora te faltó este papa así fuck y vendréis vueltos los papas así que definitivamente me voy a enseñar a cocinar esta cosa no sé no estoy segura pero sí sé hacer helados y cosas así y nos vemos en el otro video en la semana adiós recuerda que subió un yori no he hecho vito random y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este video y suscribirte al canal además no te olvides de las otras redes sociales como facebook y twitter suscríbete franco